Rafael Durán, jugador de los Mineros de Zacatecas, enfatizó que se siente emocionado por jugar en la entidad. Precisó que entregará todo su esfuerzo en la cancha para conseguir la victoria. Sí, claro, siempre es bonito empezar anotando y haciéndose importante para el equipo. Pero bueno, este es el esfuerzo de todos. Creo que al final hoy me tocó a mí. El día de mañana vamos a seguir tratando de contribuir al equipo y pues bueno, esperemos que nos acompañen los resultados. Rafael Durán recordó su debut con Mineros ante el Atlético Morelia, partido en el que logró los dos goles de los Zacatecanos. Sí, creo que fue un gran partido de todo el equipo. Al final sabíamos que era un partido complicado de visita contra un gran rival. Y bueno, nosotros salimos a buscar siempre el resultado, a tratar de imponer nuestras condiciones y lo que hemos practicado durante toda la pretemporada. Y bueno, al final empatamos, sacamos puntos y pues bueno, ahora hacernos fuertes en casa. Los Mineros de Zacatecas viajaron a Tepatitlán para enfrentar al equipo campeón de la categoría. El partido se disputará este jueves 12 de agosto en el estadio Gregorio Tepa Gómez a las 4 de la tarde. Siempre después de ir a sumar de visitante, uno se tiene que hacer fuerte de local y sacar los tres puntos para ir así en la parte más alta de la tabla. Sí que nos acompañen, que confíen en este grupo que tiene muchas ganas de trascender, de hacer las cosas bien y de conseguir el tan ansiado título para Mineros. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.